¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Ramón MJ y el día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de un tema bastante interesante, algo que le pasa a muchísimas personas, especialmente en estos días que llevamos casi casi un año encerrados y ha sido todo, todo un desastre en la vida de todos. La verdad pues sabemos que el 2020 fue un año súper súper difícil para todos, pero pudo haber sido muchísimo más para unas personas que para otras. Obviamente hubo muchas familias que perdieron miembros especialmente por el COVID o que tenían alguna enfermedad que se agravó por esto, entonces la verdad ha sido muy muy complicado, pero más allá de la enfermedad es lo que nos ha causado esta pandemia, lo que nos ha causado este encierro, pero antes de comenzar con el tema quiero invitarlos a que me sigan por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok, ahí nos vamos a divertir muchísimo, así que síganme, todos los links los van a encontrar en la descripción. Y sobre todo recuerden suscribirse y activar la campanita para que no pierdan detalles de siguientes videos. Y bueno, pues ahora sí, sabemos que la depresión es algo muy muy serio, algo que yo siento que en años anteriores estaba muy romantizado porque pues cualquier persona que estaba triste ya estaba autodiagnosticándose con depresión y la verdad es que la depresión no es solamente tristeza, hay muchos factores y muchos tipos de depresión que pues incluso que tengas una muy pequeña debe ser tratada. Por favor no le tengan miedo a ir al psicólogo o al psiquiatra si llega a ser necesario porque pues como les digo, ahorita más adelante les voy a comentar de un tipo de depresión que es muy muy seria y que en verdad si no se trata puede llevarte a que auto lesiones o que lesiones a otras personas y ahí es cuando ya no están bien las cosas, entonces es muy importante que nos tratemos obviamente siempre que sentimos algún dolor pues nos automedicamos o vamos al doctor si de plano no sabemos y si es súper necesario ir al doctor por favor también no se automediquen por mucho que digan ay pues es que como ya me dio esta enfermedad pues ya sé qué tomar no siempre es igual así que por favor siempre traten ir al doctor desafortunadamente ahorita también con lo de la pandemia se ha complicado un poco que pues no te dan consultas igual en los centros de salud porque precisamente como hay tanta gente ignorante tanta gente que no está siguiendo las reglas de que nos cuidemos con el cubrebocas de ser pues más higiénicos, lavándonos las manos, teniendo gel y todo este show pues se están saturando los hospitales y para personas que de verdad necesitan ser atendidos a parte del COVID pues no los están atendiendo porque se están llenando con puros pacientes de COVID los hospitales es todo un rollo pero en fin pues este 13 de enero fue el día de la depresión o en contra de la depresión y pues precisamente como estaba comentando no hay que confundirlo con tristeza yo sé que ha sido bastante difícil el hecho de estar encerrados tanto tiempo que pues en los inicios de esta pandemia pues sí estábamos súper herméticos, súper encerrados desafortunadamente pues no todos podían pero los que sí teníamos la oportunidad de verdad el hecho de no salir para nada de tu casa sí es bastante duro y más para personas que estaban más acostumbradas a salir los fines de semana o que salían en las noches, los viernes entonces sí se volvió bastante complicado y pues ya el hecho de que ya sea casi un año entonces pues sí es súper súper difícil y voy a anunciarles algunos de los síntomas de la depresión para que se den cuenta si ustedes lo tienen y sobre todo pues que más allá de identificarlo pues como les digo atiendan muchos podrán decir que no tienen para pagar una consulta con un psicólogo incluso yo podría decirlo porque yo sí llegué a ir un par de veces pero porque pues familiares me lo podían costear pero no me lo costearon por mucho tiempo entonces pues dejaron mis tratamientos a la mitad y la verdad es que no hubo una diferencia tan enorme me hubiera gustado seguir con una psicóloga que les recomiendo muchísimo, muchísimo pero pues bueno, les voy a comentar cuáles son los signos de la depresión para que sepan si ustedes la están empezando a tener si ya la tenían desde tiempo y no sabían y de verdad solamente creían que estaban tristes y que pues era algo normal pues la verdad es que no así que como les digo pues hay diferentes tipos de depresiones pero los signos más comunes para que te des cuenta que la tienes es un estado de ánimo depresivo casi todos los días también se da mucho que pierdas el interés por las actividades que realizabas antes que te gustaban muchísimo qué sé yo si te gustaba por ejemplo salir y andar en patineta, en bici salir a correr y de repente ya no te da ganas de hacerlo por nada del mundo ahí se va viendo los signos de la depresión aquí también hay muchas ambigüedades porque se puede dar o pérdida de apetito o un aumento de peso entonces pues sí precisamente al estar tan deprimido o puede que te pongas a comer mucho o que de plano no te dé hambre entonces pues aquí se dan este tipo de cambios aquí otra ambigüedad es por ejemplo que te dé insomnio o otra cosa que se llama hipersomnia esto quiere decir que te da sueño en cualquier momento que pues sí simplemente te sientes tan mal tan triste tan depresivo que pues qué sé yo puedes estar viendo la tele terminas de comer en algún momento simplemente te acuestas te duermes porque no le hayas caso a estar haciendo alguna otra actividad y te das sueño te acuestas y te duermes y el otro caso que es el insomnio que obviamente pues no puedes dormir duermes muy poquito entonces sí es muy necesario poder diagnosticar esto para que tengas una mejor calidad de vida porque precisamente si te dan este tipo de síntomas que no puedes dormir que no puedes comer o que comes demasiado pues es un gran deterioro para el cuerpo entonces sí es súper necesario poder tratarse con este tipo de cosas porque obviamente como estaba diciendo todos le damos prioridad al cuerpo si nos duele la cabeza si nos da gripa obviamente con esto del COVID cualquier cosita física pues obviamente la vamos y la atendemos en un doctor pero cuando son cosas de la mente le tenemos miedo a ir al psicólogo o al psiquiatra porque pues nos vayan a decir que estamos locos o que nos van a super medicar y ya no va a ser lo mismo pero más vale prevenir que lamentar así que por favor cuídense muchísimo y pues otros signos de la depresión también son obviamente la baja autoestima te sientes tan mal que obviamente pues no no este no puedes dar una buena cara ¿no? y mucho menos pues sentirte bien contigo mismo ¿no? entonces por eso también se da esto de la baja autoestima igualmente se dan muchos problemas para poderte concentrar para poder tomar decisiones es super complicado si no te sientes al 100 contigo mismo pues no vas a ser capaz de tomar decisiones correctas entonces chequen muy bien eso porque una mala decisión puede cambiar muchísimo las cosas y bueno primero voy a dar todos los signos y ya luego les comento un poco sobre mí para no estar interrumpiendo el hilo entonces siguiendo con los síntomas también se encuentran muchísimo el sentimiento de culpa eso es algo super super feo que se siente el hecho de que alguna cosita que hagas mal de repente te da una culpa enorme y eso es de lo peor obviamente también están los pensamientos suicidas si no te sientes bien si estás triste todo el tiempo y tienes todos estos síntomas obviamente vas a tener estas ganas enormes de quitarte la vida porque pues no le hayas el sentido a la vida y ya quieres terminar con ella entonces es bastante complicado otro síntoma bastante feo es que te dé agitación o retrasos y como todo esto quiere decir que pues te vuelvas un poco más lento que se te dificulta hacer las cosas con la agilidad que tenías antes en el caso de la agitación pues sí el hecho de que alguna cosita que hagas de repente pues el corazón se te va a mir por hora porque te sientes súper ansioso y te dan estas agitaciones la verdad es que es súper súper feo y otro gran detalle es la fatiga o la pérdida de energía eso también es horrible imagínense sentir todas estas cosas juntas en un solo día de verdad no te dan ganas ni de pararte ni de hacer cosas divertidas entretenidas simplemente quieres estar tirado en la cama o no hacer ninguna actividad y la verdad es que es horrible horrible esto pues se denomina como depresión mayor pero en cualquier tipo de depresión básicamente estos son los síntomas entonces pues aquí nos comentan en sitios oficiales que si tienes todos estos síntomas ya se denomina depresión mayor a veces no no porque no poseas alguno de estos síntomas quiere decir que no tienes depresión como les digo hay diferentes tipos de depresiones entonces esta es una bastante fuertecita pero no se compara con la siguiente que se llama depresión maníaca y la verdad es que está muy muy grueso obviamente pues también los síntomas son bastante similares pero pues está el sentimiento de tristeza también es muy complicado muy feo sentir desesperanza el hecho de que pues si ni siquiera tienes ganas de tener algún proyecto porque crees que no se va a concluir que no lo vas a hacer no vas a poder realizarlo no tener nada de esperanza la verdad es que se siente súper súper feo tener desesperanza y todos estos síntomas y obviamente pues está también lo de la baja autoestima también hay un fuerte síntoma de ineptitud el hecho de que creas que no puedes hacer las cosas es horrible y como les digo pues estarlo sintiendo día a día no solamente en algún momento es algo bastante heavy así que por favor chequense en cuanto sientan este tipo de cosas como les estaba comentando pues de repente podemos no tener los recursos suficientes para una sesión de terapia o más de una sesión porque obviamente no puedes ir solamente un día al psicólogo tienes que estar yendo muy constantemente al menos una vez a la semana y eso para que te me ayude pero este pues si es muy necesario ir lo más seguido posible para que estas personas que de verdad entienden bien la mente puedan apoyarnos y que no se desaten cosas peores porque la verdad pues como les digo este tipo de síntomas tenerlos todos los días todos juntos la verdad es que sí es un horror entonces estén muy muy al pendiente de estos síntomas y no solamente en ustedes si tienen familiares pues obviamente dense cuenta si los ven cabizbajos si notan alguno de estos síntomas en sus familiares también por favor hablen con ellos recomiendenles que vayan a algún psicólogo ahorita por lo de la pandemia pues ya sea que no se dan las sesiones físicas sino que se están dando pues conferencias por Zoom o por alguna plataforma en donde sea por videollamada también puede ser un poco más sencillo afortunadamente también hay muchos psicólogos que ayudan que han estado ayudando con sesiones gratuitas tal vez dan un poco menos de tiempo pero tratan de ayudar lo más posible así que busquen busquen pues de psicólogos que tengan esta modalidad de que te den terapia gratuita o que cobren muy poquito de seguro vas a encontrar no hay excusa para que no te trates y bueno pues otro de los signos para la depresión maníaca también está la culpabilidad excesiva esto está súper cañón también porque como les digo haces una cosita y de repente sientes que tú tuviste la culpa de que salió mal de que pues sí de que algo se rompió de que no salió como se esperaba y de verdad todos hemos sentido culpa pero una culpabilidad excesiva eso sí ya es otro nivel es algo más cañón y sí es muy muy feo la verdad es que les estoy diciendo que todo esto es muy feo pero imagínense o sea se los repito una y otra vez imagínense sentir estas cosas pero todas juntas no sólo una y no sólo una vez no sólo una hora no solamente un día lo sientes por días por semanas por meses años la verdad es que es algo súper súper cañón el hecho de que se confunda la depresión con tristeza y que digan ay pues no te pasa nada nada más trata de estar alegre no piensa cosas positivas haz cosas que te distraigan de esto pero luego por mucho que tratas no se puede la verdad es que sí es muy necesario la ayuda de un psicólogo para que de verdad puedas ir esquivando todos esos síntomas y que los vayas arrancando de raíz lo más posible para que todo esto vaya desapareciendo pero sí es bastante complicado porque incluso no se sabe qué es lo que lo provoca ¿no? entonces este cualquiera puede tener depresión cualquiera este pues igual ¿no? luego se siente muy feo que digan ay pues tú ¿tú por qué estás deprimido? ¿no? entonces ahorita lo voy a comentar dando mi situación porque sí pues sé de todos estos síntomas de primera mano así que vamos a seguir dándolos para que ustedes también se den cuenta si tienen alguna de estas cosas como les digo pues está desafortunadamente pues los deseos de morir como les decía en el caso anterior de los pensamientos suicidas pues también el hecho de querer morirte porque de plano sientes que no sirves para nada que de verdad si estás muy hundido en esta tristeza que no termina que por mucho que veas algo gracioso pues te reíste en el momento y unos segunditos después otra vez te invade esa tristeza es de lo peor como decía también en el caso anterior pues está la pérdida de interés hay actividades que te gustaban muchísimo y que de repente pues ya por tanta tristeza por todos estos síntomas ya no quieres hacerlas de la misma manera o de plano las abandonas y la felicidad que te daban este tipo de situaciones de cositas que te gustaban hacer ya no pasa obviamente pues también se dan las dificultades en las relaciones íntimas no solamente en lo sexual sino pues obviamente con cualquier persona ya sea en amistad con la familia con una pareja el hecho de que pues no quieras estar platicando con ellos de que de plano no te interesa pues el tener cierto contacto con todas estas personas es muy muy malo el hecho de que pues sí te quieras sentir tan desconectado que ni siquiera quieres convivir con nadie ni decir nada y pues precisamente también estar muy solo hace que te hundas aún más porque no te das la oportunidad de poder conectar con las demás personas y que te ayuden también a sentirte un poco más feliz hacer diferentes actividades pero como les digo luego por mucho que te quieras distraer y hacer cosas que de verdad te gusten si estás en esta depresión tan fuerte con estos síntomas se vuelve muy difícil que puedas pues sentirte bien y que todos estos síntomas desaparezcan ¿no? como les digo pues está este rollo de que de repente pues sí puedes ver algo chistoso te dio risa algo te hizo feliz algo que sucedió en el momento pero unos momentos después te vuelves a hundir en todos estos sentimientos y es un horror igualmente como en el caso anterior de lo llamado depresión mayor pues como les digo la depresión maníaca también está la perturbación del sueño como les estaba diciendo que o te duermes mucho o en diferentes ocasiones y no confundirlo con la narcolepsia por ejemplo sino que simplemente pues te sientes tan mal que te quieres dormir y punto ¿no? o lo del insomnio que de plano pues duermes muy poquito no puedes dormir porque pues tantos pensamientos tantas situaciones que pasan por tu cabeza tantos síntomas el dolor y todo lo que has estado pasando pues de plano no te dejas dormir también está lo del cambio de apetito que como les estaba diciendo también pues o quieres dejar de comer porque pues ya te da igual o comes demasiado porque pues tratas de llenar ese vacío y de pleno pues no no sacias tu hambre y comes y comes y comes y pues por eso quería hacer este video porque les quiero comentar de mis problemas pero en fin vamos a seguir con los síntomas porque pues vaya que hay todavía también está la disminución de energía es la verdad es que se siente súper súper gacho que no te sientas con energía el hecho de de pues estar joven ¿no? estar joven y que te pones a ver a otras personas en la calle y los ves este corriendo o con sus amigos o este pues realizando alguna actividad ¿no? por ejemplo yo aquí veo mucha gente que luego anda en su patineta o que si andan en bici o corriendo o pues sacando a las mascotas y todo el show y tú dices no pues es que yo si estuviera haciendo eso ya me hubiera cansado se siente se siente horrible ¿no? y van a decir ¿por qué te ríes? pero son ese tipo de cuestiones ¿no? que no sé cómo explicarlo ¿no? yo sé que es un tema serio no me estoy riendo porque sea gracioso sino que pues precisamente eso me me comentaba el último psicólogo cuando comento cosas y me río pues es por algún algún tipo de temor ¿no? de que no hay réplica o X y obviamente yo sé que pues es un video ¿no? pero así son las cosas pero en fin pues igualmente está el pensamiento suicida el no poder tomar decisiones con claridad porque precisamente pues estás tan enredado con tantas cosas que de plano no puedes tomar bien las decisiones por más que quieras pues sí es bastante complicado igualmente hay molestias físicas como dolor persistente de cabeza que si te duele el estómago la espalda precisamente de eso les voy a comentar ahorita que diga mi caso espero que que no se aburran porque pues obviamente es un video largo y más ahorita que les comente mi caso así que si no fueron por una bebida una botana por favor vayan por una para que pues se acomoden bien y paren oreja porque puede que ustedes estén viviendo algo similar o alguno de sus familiares así que deben poner mucha atención con este tipo de síntomas también algo que comentan aquí es que se da hipersensibilidad ante el rechazo o el fracaso esto quiere decir que obviamente si alguien te rechaza pues tú te pones muy muy mal ¿no? porque el hecho de que escuches un no o que de plano pues por dar un ejemplo vas por un por un trabajo ¿no? y de plano pues ya sé que en la misma entrevista te digan que no te hundes te hundes y dices ¿por qué no me hicieron? ¿qué fue lo que hice mal? y ahí te empiezas a hacer marañas en el cerebro porque te pones a pensar diferentes cosas de por qué te rechazaron si te pone muy muy sensible el hecho de que no te quieran hacer caso de que pues sí precisamente de que te estén rechazando ¿no? igualmente con el fracaso si de repente estás haciendo algo y te salió mal te frustras a un nivel horrible en el que a veces hasta te quiere golpear porque no te salió porque fallaste y esto es la hipersensibilidad el hecho de que te pongas muy muy mal por el hecho de que sucedan este tipo de cosas igualmente está el hecho de que estés muy irritable por todo esto que les digo pues estás casi casi con los sentimientos a flor de piel porque piensas en un montón de cosas y pues obviamente estás irritable y este no quieres que te hablen las personas o no sé estás en algún tipo de pensamiento y alguien te habla o sucede alguna cosa a tu alrededor que te distrae y pues ahí ya explotaste ¿no? igualmente está la hostilidad y la agresión que precisamente son este tipo de cuestiones que pues te enojas por el hecho de que precisamente no te están saliendo las cosas o las personas no te están haciendo caso es un horror la verdad es que es un horror por eso les estaba comentando que yo sé de estos temas de mano propia porque pues sí no diré que tengo todos los síntomas porque pues estos signos que di son de depresiones de depresiones gruesas ¿no? entonces este afortunadamente afortunadamente no tengo o no he tenido todos estos síntomas pero sí la gran mayoría y por eso les digo que se siente horrible porque pues por tomar algunos casos por ejemplo esto de la hipersensibilidad pues sí me ha pasado en mi caso por ejemplo como les estaba dando las ideas a esto que estaba diciendo los síntomas pues un ejemplo mío es que con los trabajos ¿no? ha sido bastante complicado porque pues estudias una cosa y quieres pues trabajar de ello pero de repente no se puede o tienes que ir por otro camino para pues conseguir dinero porque ya hace falta entonces me sucedió mucho que cuando estaba buscando trabajo pues en los que de verdad quería no me regresaban la llamada o de plano pues no y este pues se siente feo muy feo el rechazo yo sé que a todos nos caga el rechazo pero como dice aquí la hipersensibilidad del hecho de que de verdad pues te da vueltas la cabeza el ponerte a pensar ¿por qué me rechazaron? ¿por qué me dijeron que no? ¿por qué no quisieron tenerme ahí? si yo este pues cumplía con todos los requisitos ¿no? por así decirlo entonces este pues sí es bastante complicado la verdad es que sí sufrí mucho esos rechazos en cuanto a trabajos que de verdad quería porque como les digo en trabajos que quería fui rechazada y en trabajos que me daban igual que no tenía ganas pero que pues era la única opción pues ahí sí me contrataban y al momento de ya estar ejerciendo ahí el trabajo pues desafortunadamente yo sufro de esto que se llama colitis nerviosa ¿no? entonces este como el nombre lo dice nerviosa pues cuando te dan nervios la colitis te empieza a invadir y feo muy muy feo en mi caso de verdad es eh inhalitante no no me deja hacer nada el hecho de sentir tan inflamada la boca del estómago te hace querer estar en alguna posición en que de plano pues tratas de ahogar ese dolor ese síntoma porque de verdad se siente súper súper feo que no puedes estar parado eh igual si estás sentado de alguna forma sigues sintiendo ese dolor tienes que acostar casi casi hecho bolita o buscas alguna posición en la que te sientas relativamente eh cómodo y pues igual el hecho de que no puedes pues comer lo que quieres o este de repente pues se te antoja alguna cosita y no sé a mí también luego me ha pasado mucho que se me antoja algo y de repente pues ya te cumplen el caprichito y el olor y te dan la náusea o este pues sí que no puedes comer mucho de verdad se siente horrible y este pues afortunadamente he tenido esta enorme bendición de que ahorita pues ya estoy con mi pareja y de que él afortunadamente pues tomó la decisión de que él es el sostén de la casa pero pues obviamente afortunadamente yo pues estoy aquí en YouTube y ya ya tengo la la enorme bendición de que pues estoy recibiendo dinero de los videos pero pues no no se compara no no es tanto como como quisiera porque pues las cosas que yo hago y digo pues no son cosas que quieres estar viendo a cada ratito ¿no? o que te entretengan mucho pero pues hago mi luchita ¿no? y este les digo pues afortunadamente sí sí puedo recibir un pago ya pero es muy mínimo ¿no? y por eso he estado convocando que si ustedes quieren promocionarse aquí en el canal si quieren pues sí enviar saludos o cualquier cosita que que sea beneficioso no solamente para mí sino para ustedes también no no les estoy pidiendo solamente regálenme dinero y ya sino que sea algo recíproco pero sí la verdad es que el hecho de de esto de los trabajos sí me afectó muchísimo y pues no sé ¿no? incluso pues como les digo ahorita con la pandemia la vimos muy difícil al inicio de que ya empezamos a vivir juntos porque pues ya desde el 2019 ya ya teníamos la idea de que ya iba a pasar esto ¿no? de que ya nos íbamos a mudar juntos de que mi familia se iba a ir a la ciudad y nosotros nos íbamos a quedar nos iban a dar chance de estar aquí pero pues obviamente pagando renta tampoco iba a ser la gratis entonces este pues ya ya sabíamos que esto iba a pasar y pum ¿no? de repente viene lo del COVID y lo despidieron y estuvimos o bueno más bien él estuvo aproximadamente dos tres meses sin trabajo entonces pues nos la vimos difícil afortunadamente pues nuestra nuestra familia nos estuvo apoyando pero obviamente con comestibles ¿no? obviamente no este no con otra cosa ¿no? podemos ir a surtirnos de despensa todo lo necesario lo básico como les digo pues afortunadamente como estamos en mi casa en la casa de mi mamá pues este obviamente nos apoyó ¿no? de que ok pues ahorita no van a pagar renta pero se van a estar acumulando ¿no? o sea también este pues nos inyectó esa pues esa parte de realidad ¿no? de que no va a ser gratis pero también necesito el dinero de la renta y pues así son las cosas ¿no? para que nos demos cuenta de que pues en algún otro lado no tal vez no iba a pasar lo mismo ¿no? de que nos perdonaran la renta uno dos tres meses sino que pues nos iban a correr o igualmente pues se iban a acumular y bla 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 entonces pues sí estuvo bien pero pues sí sí fue bastante difícil el hecho de que pues íbamos iniciando y de plano pues no haber podido iniciar como se debía por por tener desempleo sí estuvo bastante difícil y el hecho de verlo cada día que se iba a buscar entrevistas que ya lo llamaban e iba y por alguna cosita no lo querían contratar que sí porque utiliza lentes que sí porque la estatura que porque si tiene mal la espalda o esto lo otro la verdad es que conseguir trabajo es toda una bolicia y hay que prepararse mucho hice un video y he tratado de hacer varios en donde pues dale a entender a la a la juventud como si fuera muy grande yo pero este pues darles a entender que de verdad hay que prepararse de que hay que atresorar los momentos de la escuela y sobre todo pues que sí te prepares muy muy bien para ya cuando te vas a independizar ya sea tú solo o con pareja porque pues aunque sea con pareja o con algún roomie pues de todos modos tú también ya de cierta forma estás libre de tus papás y tú tienes que hacer cargo de ti mismo de tus gastos de tus cosas y si es bastante duro les voy a dejar aquí el videito que hice ya hace tiempo que incluso todavía ni me dependizaba yo pero este pues ahí investigando un poco ya cuando me dependicé aquí con mi novio pues me di cuenta de que sí era verdad de que sí todos esos gastos que llegué a ver en la investigación pues sí eran verdad entonces no es nada fácil pues volverte adulto ¿no? entonces es bastante complicado y luego agreguenle esto de la pandemia agreguenle el hecho de que pues si estabas acostumbrado como les dije en un momento si estabas acostumbrado a salir los fines de semana que te ibas de fiestas que si ibas a la playa o que pues la pasabas en plazas o qué sé yo diferentes situaciones pues el hecho de que ya no lo puedas hacer sí se vuelve bastante complicado afortunadamente para personas que pues son un poco más antisociales que no salíamos tanto pues no nos afectó de la misma forma pero de todos modos afecta porque sí era bastante complicado los primeros meses pues sí sí era de que tratábamos de guardarnos lo más posible ¿no? y sí había mucha gente que sí estaba haciendo caso que sí de plano pues sí sí veías la ciudad los alrededores vacíos pero ahorita pues ya como es necesario trabajar como es necesario salir pues ya pues está esta normalidad ¿no? de que pues todos tenemos que estar mínimo con cubrebocas pero hay gente que ni eso muchos vecinos que ni eso utilizan y la verdad es que me frustra muchísimo y como les digo pues muy alejado de esto del tema del COVID y del encierro pues estuvo esa situación del trabajo ¿no? una hipersensibilidad al rechazo al fracaso a que no te haga caso la gente a que pues como les digo que no te estén contratando en las cosas que tú quieres que sabes que sí puedes hacerlo pero que no te quieren contratar por X o Y razón y te rompes la cabeza pensando ¿qué hice mal? ¿qué debí decir? ¿qué no debí decir? ¿qué debí hacer? ¿me vestí mal? no sé te pones a pensar un buen de cosas que igual ni al caso ¿no? simplemente pues así son las cosas de repente la gente que está contratando está buscando algún tipo de persona y si de plano pues no te vio como esa persona que tenía ganas de contratar pues te va a desechar y muchas veces no es tu culpa no son las cosas que hiciste o dijiste o escribiste en tu currículum X o Y pero pues te pones a pensar en todo ese tipo de cosas y te tormentas ¿no? cuando no deberías de ser así también este detalle de la tristeza pues como les digo todo mundo confunde la depresión con tristeza pero es más que tristeza es una tristeza muy profunda que de repente incluso te da ¿no? y dices ¿por qué me estoy sintiendo triste si estás haciendo las cosas bien? ¿te sientes feliz? o no sé pero de repente te invade esta tristeza hay una imagen hay una imagen que a ver si consigo y la dejo aquí la verdad es que sí me super identifiqué cuando la vi de hecho después luego la hicieron meme y escribieron otras cosas pero no puede ser de verdad la gente se burla de lo que sea pero sí esa imagen me hizo identificarme muchísimo porque sí de repente pues estás bien estás caminando o no sé estás en tu sala y estás jugando o estás comiendo haciendo alguna cosa X normal y de repente te invade esta tristeza que dices ¿de dónde vino? ¿por qué? ¿qué está pasando? y se siente horrible ¿no? y este como lo comenté en el video anterior donde les dije de los saludos de Rita Niyaz este precisamente antes de que yo le pidiera los saludos a ella me invadió un sentimiento de tristeza horrible que dije pues ¿de dónde vino eso? si todo va bien ahorita ¿no? como les dije pues nos la vimos difícil un par de meses pero ahorita pues ya todo está relativamente estable y pues estamos bien de dinero tenemos para cubrir los gastos necesarios y este pues les digo estamos relativamente bien a pesar de que pues no podemos salir ya sea por tiempo o por COVID pues son cosas que pasan ¿no? pero si de pasar a estar literalmente quebrados a que ahorita pues ya estamos relativamente estables pues ese sentimiento de tristeza de repente me invadió y y se combinó con eso de también de la ineptitud la culpabilidad pues como les digo el hecho de que no me aceptaban en ningún trabajo que de por sí no eran trabajos que yo quería pero el hecho de de tanto rechazo pues también te pone triste ¿no? como les dije pues no saber por qué o de plano pues haber podido haber tenido éxito y que te hayan contratado pero que estés en un lugar en que te sientes X es algo que no quieres pero que como te está dando dinero no tienes de otra es bastante complicado pero sí pues les digo el hecho de de yo tener este problema de lo de la colitis y que me daba cada que yo conseguía algún trabajo pues este pues precisamente hace que me invada eso del sentimiento de ineptitud ¿no? de decir solamente sirvo para ser ama de casa medio sirvo como youtuber y este y pues sí o sea muchas noches pasé por ese sentimiento ¿no? de ineptitud de sentirme pues pues muy triste muy mal conmigo misma por por decir es que también también me invadía mucho cuando estaba mi novio sin trabajo ¿no? el hecho de pensar que pues si yo me ponía a buscar algún trabajo sabía que me iba a volver a pasar que iba a volver a invadirme esto de la colitis nerviosa y que por mucho que yo entrara a decajera a algún lado ya me estaba invadiendo el pensamiento de que vas a dar mal el cambio este vas a terminar debiendo tu dinero o vas a hacer algo mal ¿no? entonces este ese enorme sentimiento de que vas a fallar de que no te van a salir las cosas eso también influye muchísimo en que te dé este tipo de sentimiento este tipo de síntomas que incluyen mucho en que te sientas depresivo obviamente pues no es fácil ¿no? no siempre es fácil si tienes este tipo de síntomas o síntomas incluso peores igual puede ser que si te está ayudando pero tú sientes que no pues cuando fue esto de estar así sin empleo y todo esto pues decía pues ya qué chiste tiene ¿no? si no estamos teniendo empleo ni nada pues ya qué chiste tiene ¿no? subir adelante si todo está saliendo mal pero no siempre siempre hay que estar con la mente en tus metas en lo que quieres hacer en el futuro si quieres tener familia si quieres viajar alguna cosa que te apasiona como le digo en mi caso pues está lo del doblaje está aquí hacer videos en YouTube poder actuar en cualquier cosa que se yo tener novelas poder hacer comerciales obviamente pues el mayor sueño pues estar en teatro estar en alguna película que ya estuve así así y les voy a dejar videito para que sepan bien porque vamos a hacer más largo esto si les sin contarles esos detalles pero eso es lo que te mantiene de pie el hecho de pensar pues igual y no positivo no al 100% no porque incluso cuando fue yo de que tenía estos trabajos yo iba súper positiva desde el primer día de que voy a hacer bien todas las cosas incluso mi último trabajo fue en Little Caesars y fue un buen día fue un buen día porque pues me estuvieron instruyendo que tenía que hacer de que te iba a tocar hacer de todo pero pues todo me hice bien ¿no? que si de repente había que trapear que si había que lavar algunos trastes luego nos enseñaron a hacer la pizza desde la masa los ingredientes ir por ellos y las fechas y todo el show incluso pues estuvo muy padre me gustó muchísimo cuando estaba haciendo las pizzas pero de verdad se los juro el día siguiente afortunadamente me tocaba en la tarde dije ok todo bien todo bien viste bien las cosas va a ser igual de bien mañana incluso pues ahí en el restaurante ya tienen como que los horarios en donde hay más actividad y todo el show y pues saben cuándo son los horarios en donde no hay tanta necesidad de hacer mucha cosa ¿no? entonces este dije ok no estuvo tan pesado vamos a estar bien ¿no? pensaba positivo 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 igual en los otros trabajos era ser positivo todo va a salir bien ¿no? y no sé igual si el hecho de ser demasiado positivo pues también hizo que se diera el choque y en vez de terminar en el gran optimismo pues al ser tan grande de repente fue el el bajón ¿no? de montaña rusa y este pues de plano ¿no? ya a las dos tres horitas que ya ya me tocaba irme dije no no me va a salir mal no voy a alcanzar a hacer tantas pizzas no voy a no voy a poder hacer bien las cosas me van a terminar regañando me van a despedir esto y lo otro y como les digo se vuelve un tormento tu cabeza y pues hasta es una buena onda la encargada porque me dijo pues tú dime ¿en dónde te sientes cómoda? ¿en qué sección te sientes cómoda? para que este no tengas problemas y le dije no la verdad es que esto que tengo es bastante complicado y siento que no la verdad lo siento gracias por la oportunidad pero también ha sido muy difícil ¿no? el tener que estar rechazando esos trabajos que sí llegué a tener oportunidad por el hecho de sentir este malestar la verdad es que ha sido muy complicado como les digo pues ahorita ya afortunadamente pues ya soy ama de casa y pues este pues ahí de repente ando en búsqueda de castings pero también ha sido bien complicado ¿no? a los pocos que he hecho mis audiciones en línea no me llaman hubo uno que sí me estuvieron ilusionando y de hecho pues también se lo voy a dejar aquí lo que les comenté me estuvieron ilusionando porque sí pasé varias etapas y luego ya la mera hora ¿no? entonces pues sí es bastante complicado pero es diferente que te rechazan en algo que sí quieres algo que sí te gusta que obviamente se siente feo pero dices ok cada vez estoy más cerca del sí también hay que estar muy mentalizados en eso de que tanto no en algún momento se va a convertir en un sí hay que ser muy optimistas pero como les digo luego mucho optimismo también de repente hace que la caída sea muy muy fea entonces por favor sí trátense trátense vayan con un psicólogo o como en estos casos que les digo que ya son depresiones jevis puede ser que ya sea necesario incluso con el psiquiatra porque también está esa ambigüedad de que qué es el psicólogo y qué es el psiquiatra el psiquiatra es el que se encarga ya de darte medicamento de tratar enfermedades que ya son más grandes más complicadas entonces esa es la diferencia con un psicólogo entonces por favor no le tengan miedo a ir al psicólogo les digo pues busquen quien dé sesiones gratuitas o que cobren poquito la verdad es que en internet encuentras de todo en facebook incluso en tiktok hay muchos que van a decir ay pues es que es un tiktok en un video de un minuto que me van a ayudar pero sí la verdad es que hay muchos doctores como les digo psicólogos personitas que te ayudan muchísimo incluso en tiktok no solamente es para para bailes o lip syncs también hay gente que afortunadamente aprovecha este espacio para ayudar a otros es maravilloso entonces por favor busquen van a encontrar van a encontrar porque encuentras de todo de todo todo incluso por muy raro que te sientas con algún gustito con algún fetiche alguna cosa que crees que solamente te gusta a ti vas a darte cuenta que no lo busques en google o en alguna red social vas a encontrar cientos de personas que están pasando por lo mismo que se sienten igual entonces todo es cosa de buscar y pues bueno pues ya para no aburrirlos más con mis tragedias pues hasta aquí le vamos a dejar espero que les haya gustado que pues como les digo si creen o saben de primera mano que si tienen estos síntomas por favor vayan al psicólogo y sobre todo pues hay que ser lo más positivos posibles ¿no? y lo repito desafortunadamente pues puede que mucho optimismo luego no sea el ideal lo ideal para que pues te sientas al 100 y todo salga bien pero pues hay que pensar en las cosas que te hacen feliz distraerte lo más que puedas en cositas que te ayuden a no sentirte tan mal pero sobre todo buscar ayuda ayuda profesional que de verdad te vaya a hacer cambiar y pues bueno cualquier cosita si se quieren desahogar igualmente tenemos pues la sección de huevo chismecito y podemos hacer las anécdotas en anónimo así que igual si ustedes de repente quieren contar alguna anécdota con todo gusto me la pueden mandar por medio de las redes sociales me mandan mensajito en correo lo que ustedes quieran todo está en la descripción vayan chequenla toda síganme por todos lados y pues igual ya sea que quieran por anécdotario o si quieren que simplemente sea entre nosotros y sea una plática también con todo gusto pues ya saben estoy aquí todo el día entonces no hay falla de que no les responda pueden mandarme mensajito eso la verdad es que es algo que me gusta muchísimo que muchas personitas me tienen la confianza de contarme sus cosas y que a muchos sí los he ayudado aunque sea un poco y eso me tiene muy muy contenta así que pues ya saben con todo gusto si quieren platicar un ratito o desahogarse pueden hacerlo conmigo en las redes sociales también les recuerdo que está la opción de los 10 segundos si quieren ustedes promocionarse por aquí en el canal si tienen algún restaurante si quieren promocionar su canal mandar saludos si quieren pues igualmente mandar felicitaciones a alguien también se puede si quieren mandar productos cositas también es totalmente válido y aquí les hacemos el unboxing las reseñas y todo el show con todo gusto podemos quedar de acuerdo tanto en las redes sociales como por correo electrónico así que recuerden revisar toda la descripción y también ver las tarjetitas que les recomiendo y sobre todo recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan detalles de siguientes videos pronto vamos a tener un sorteo así que estén súper al pendiente y pues bueno espero haber podido ayudar un poco espero que les haya gustado que les haya servido y pues estamos aquí al pendiente recomienden nuevos temas de lo que ustedes quieren que hablemos aquí también con todo gusto aquí lo recibimos y pues bueno ahora sí eso fue todo por el día de hoy muchas gracias les mando un enorme beso un abrazo por favor cuídense mucho y nos vemos en la siguiente bye un abrazo Gracias por ver el video.